hola bienvenidos a este nuevo programa la capital de los simios tenemos varios varias cosas para hablar el día de hoy pero primero quiero presentar a mis colegas que van a estar compartiendo y debatiendo el día de hoy sobre las cosas que hacemos los simios obviamente están aquí dentro de la capital por una parte nuestro buen amigo don fanshock hola hola qué tal aquí estamos capital de los simios yo no voy a hacer un simio y también tenemos a nuestro buen amigo también marco hola hola cómo están yo esto podría estar así un macaco macaco pelado de poto colorado macaco poto colorado qué mierda es la capital de los simios aquí creen esta avenida aquí quieren escuchar partamos de sace vamos a hacernos como una pequeña declaración de interés una pequeña editorial para que sepan con qué mierda se están encontrando dentro de este programa nosotros vamos a hablar fundamentalmente de contingencia a nivel nacional le vamos a poner un toque de humor un toque un toque especial como solamente nosotros sabemos hacer un toque de alcohol también bastante alcohol eso es fundamental en la vida pero también vamos a tener recomendaciones sí para todos ustedes algunos pajeros de mierda que tienen ganas de de ver alguna serie o ver algún anime o jugar algún videojuego se los vamos a resumir para ustedes pajeritos sí sí así es que si a veces gracias bueno masturbados ya 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 para que sean más bonitos sí un poco más precatados claro entonces manfifleros manfifleros de corazón claro de corazón entonces fundamentalmente eso por mi parte me presento también no me había presentado yo soy el chavo o el profe para los amigos y me voy a dedicar a compartir con ustedes recomendaciones de series series y películas yo las voy a ver por ustedes sí me voy a dar la paja de verla y le voy a decir sí amigo véala es buena o decir no amigo no pierda su tiempo y usted tiene vida salga salga con la polola vaya a pasear vaya a la playa y no pierda tiempo en esta hueá como yo que no salgo de la casa exacto yo soy un pajero de mierda que no salgo de la casa por lo tanto voy a estar acá dándoles indicaciones tan sanas que a la gente le gusta tanto y para la gente que más lo necesita y quiere decir algo alguna cosa presentarse más a fondo para que la gente lo conozca nada pues a mí lo que yo voy a hablar de anime bueno ahora como para abrir yo les traigo el top de lo que pasó el año pasado a buena de lo mejorcito que hubo porque para qué hablar de lo de ahora porque en realidad ha salido mucha buena mucha mierda entonces hay que reciclar las cosas otaku te quito atento porque se te viene se te viene si le viene marquinhos oiga pero salgamos el misterio del piro que pasa por qué es un fanchop eso es para el patreón que pague más el patreón que pague más va a saber por qué le decimos fanchop este hueón mira la la intriga de harta pero la historia es como la huella no lo dejaba hasta ahí nada pues yo acá voy a estar dándole hits de videojuegos soy que sea que si si que ando mil recorazón y coleccionista así que vamos acá también el juego de la semana por supuesto el juego de la semana novedades un poco de pelea de la semana actos interesantes actos de lanzamiento consolas nuevas sistemas nuevos a fin de fin de fin de fin la cialdol no pasa nada eso es para niños rato hay niños rato como el profesor y el minecraft no que ahora está el formato no mira yo debo reconocer una cosa en mis clases porque si soy profesor de verdad en mis clases tenía los pendejos de mierda jugando a fortnite uno entraba a la sala de clases alumnos alumnos seres de luz perdón claro el futuro del país entonces gracias a vosotros entráis a la sala de clases saludáis y lo primero que hacen tú vas a empezar a pasar la materia todo entusiasmado y empiezas profe profe en tres minutitos más quince minutos que mierda pasa la primera vez estaba tan rica implicado y veía a varios ahí como metidos abajo y me dije ¿qué están haciendo estos locos? se están tocando sus partes íntimas y tú cachás que no podís llegar y ir a mirarle la parte íntima bueno no 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 se puede no se nos trataba de mirar ahí como ¿qué mierda pasa? yo lo veía ahí con el celular abajito agachado a los locos ahí jugando a fortnite y de repente los coche a decir ¡pon la creta! ¿qué onda? ¿qué le pasó? ¡ay! ¡que este mojón me mató! ¿cómo estuvo? ¡naa! ¡bajar allá! ¡las alejas de este! ¡bajar el chisán! ¡este me vaya a matar! ¡me loco! no se hacían equipo entre ellos y se ponían a jugar al fortnite y ¿cuál es lo otro que se llamaba? hay otro que es más famoso todavía que se me olvidó me acordaré en un rato más cualquier acusión en todo caso a cualquier alumno del profesor es mera que hiciera ese alumno claro lo sabe el señor Domínguez ¿cierto? mera coincidencia ¿le queda claro? solo una imitación ellos no hablan así claro ellos no hablan así hablan peor pero entramos en materia como dijo el dermatólogo entramos en materia como diría el dermatólogo no podemos empezar este primer podcast ¿podcast se dice? pod podcast 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 ¿qué es por ahí? a ver a ver espérame podcast dígame José Antonio primero José Antonio podcast oye este es un mensaje subliminal no podemos parar hablando de mensajes subliminales el festival de viño no pues ahí teníamos mensajes subliminales por todos lados por todos lados subliminales no subliminales yo no lo vi entero esa weá te salvaste el guión pajero que tiene que ver las cosas soy yo entonces me tuve que mamar el festival debo reconocer debo reconocer vi lo humorista debo reconocer que no vi a Ozuna debo reconocer Ozuna no humorista pero no te perdiste virpinela no 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 me perdí virpinela pero debo reconocer también que había harto fútbol entre medio entonces pucha está ahí pendiente entre palestinos italianos que les pareció en términos general en el festival muchachos no terminó si terminó ahí si chupate oye que pasa grande todo el tiempo te cortaste un bomba leí we avispas te revuelto esa parte la van a editar no debo leí que buena para que veas que no he visto la weá suena tan bonito we festival puta no sé en qué opinar de festival hace años la verdad es que por ahí le pusieron festival de niña al marx y el parte de un puta tiene razón por la la propaganda política más que un festival de la canción yo no lo vi entero porque si era el parte de festival pero si mucha propaganda política o sea se esperaba que se hiciera eso pero también había cierto vejo esperanza en que el tema no fuera tan radicalizado a mi parecer la verdad es que en el tema por ejemplo de lo humorista también fue bastante permiso permiso voy a colocar una música de fondo para el festival es el nuevo festival 2021 va a ser el nuevo festival 2021 carmen head va a estar animando carmen head no camila vallejo va a animar junto con carol cariola porque van a ser inclusives carol cariola va a estar en el backstage van a estar con el bisalde van a estar las dos en el escenario chávez van a estar el grupo este mutilimani y la payuna viña 2021 estamos dando la parrilla no podemos decirlo todavía no podemos si se puede para que compren la entrada no quiere entrar para ser el pletario ah verdad pues gratis si para ser el estado del pueblo no para la tarjeta alimentar te van a dar la caja y te van a dar marchando van a ir pegando pobre del capitalista que la quiera revender que va a ser fusilado de su opinión va a verte profesor que le pareció el festival de esta a ver festival divina del marx como decían si efectivamente a ver la izquierda alegó mucho porque no podemos hacer festival mientras el país sufre no te se leen cuando se sufre pero fue la mejor campaña que pudieron hacer para la prueba o sea o sea tuvieron días completos como el día de Montlaffert donde desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana fue una campaña completa por el apruebo y encima le salió gratis y encima están llorando y andan morrachos encima no festival julerito julerito demasiado cargado lo político bueno era algo lógico que iba a pasar algo así por como está el tema del estallido social sobre todo en el tema del humor quiero entrar un poquito en ese detalle qué les pareció el humor muchacho como dijo jamposo vamos por parte es que ya que el distribuidor es muy activo hay que ser más actual como dijo jamposo claro jamposo tampoco bien muy actual digamos es que no había más descuartizamientos que uno de los acuerdos si la mina esa que cocinó al marido ah pero es que en el fondo era bueno la pareja esa que se pitió al profe nivaldo verdad como dijo el profe nivaldo claro como dijo mi colega el profe nivaldo vamos por parte ay que cruel esa así que cruel si estamos así que al tema festivante primero stefan kramer stefan kramer ¿qué viniste de seguir funcionando? lo vi poco pero estuvo bueno o sea la primera parte estuvo bueno pero bueno la segunda parte estuvo bueno demasiado relleno bueno igual lo primero que hizo igual estuvo cargado lo político igual que iba a colgar era obvio era obvio todos los humoristas que estuvieron se colgaron de lo político ninguno se sapó de eso pero más que nada era por un tema de miedo es como el festival del miedo es que chile despertó no claro yo decía en un comentario anterior yo siento que los humoristas se fueron a la segura como aliestradores tirándole pescado a los focos pero es que obvio tenis que asegurar que usted ya por eso porque tampoco tu pega es ir a hablar de política ni empezar con cosas políticas en un festival de la canción tu pega es ir a ser reír tu pega es detener a la gente no puedes tener tu postura política que es completamente válida es que la gente se entretiene viendo cómo se empoderó con él sí sí se lo mejor ya ha entretenido pero es que no solamente la gente que se entretiene una postura hay gente que está en la casa que tiene una postura hay más gente que está en la postura y sabéis que mejor vaya a molestar a esa gente o bien esa gente se va a minimizar sí el tema de la seguidilla de sucesos que fueron en los otros festivales donde apiedraron a los hueones y después como la hueá al verón le fue mal entonces igual iba a tener miedo a eso yo quiero saber dónde estaba el centro social toda esa gente el centro social que supuestamente escogió un presidente fue el 51% aunque técnicamente fue como el 25% pero toda esa gente que está civilizada tiene miedo el fallo tiene miedo el fallo tiene miedo no sé si miedo pero a lo mejor se deja acontecer por la raza mira por lo menos para mí Stefan Kramer yo le tenía mucha fe iba con una expectativa demasiado alta es uno de los mejores hacedores de shows que tiene el país porque no es loco no es tan humorista no en cuanto a chistes clásicos el loco imita dentro de las imitaciones tú te cagas y te la risa y el loco a través de esas imitaciones te va contando una historia la historia que con todo ese diálogo no me gustó o sea partió bien pero después lo que no me gustó por ejemplo es que haya tomado la primera línea y la haya colocado como héroe no podía gente que está con la violencia no podía hacer una apología a la violencia no o sea partiendo de esta mano y el tema objetivamente hablando el tema de Mazú por eso es muy fome el otro el tip super talento es entonces apelar tanto a eso porque el shock se pasó prácticamente en eso no es tan feliz apelar tanto a eso no es porque es necesario y después la segunda parte a mí me gustó cuando apareció el estúpido descensual spiderman es que fueron flashes y si era el estúpido descensual spiderman nadie más se da vuelta y mueve el culo así es imposible nadie más hace ese movimiento el pelado le hizo un zoom para ver si era el pulo un mega zoom y si era el estúpido descensual spiderman se compró el plurray y la pausa bajaron todas las rutinas de youtube de todos los humoristas stefan kraber en su facebook colocó su rutina para la disposición de toda la gente y todo el sorderío que quiera verla y mojarse en la noche no la gente del pueblo ah perdón después lo para el pueblo con el pueblo siempre con el pueblo día 2 vino Javier Contoro que para mí fue la segunda mejor rutina que vimos todo buena yo no la pude ver o sea no la pude pillar después no si estábamos en la casa estábamos con el panchón estábamos tomándonos unos panchón uy si si estamos tomándonos un panchón y estamos viendo un partido es reconocerlo y era el partido de 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 no partido por la mitad no 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 estamos poniendo del día con lo al día con el fútbol con el fútbol si estamos viendo raro si con el fútbol si estamos viendo bueno estamos viendo un partido no me acuerdo cuál era y cambio la tele y estaba justo empezando la rutina de la Javier Contoro pero nos perdimos como los primeros 5 minutos y no estaba en ninguna otra parte pero me reí, me reí con ganas la loca tiró sus dardos políticos pero lo supe hacer con inteligencia sobre todo cuando habló del 6% que uno podía jugar con ese porcentaje y de hecho ni siquiera como que era necesario que tirara esas weas polititas su rutina se basaba en otra wea distinta y que fue lo que son vivencias yo creo que si eres muy ridículo es que hablaba muy rápido hablaba muy rápido a donde dice que hablaba muy rápido si se lo entendía clarito todo lo que decía yo creo que a lo mejor por el neclicismo que tenía la primera vez pero es lógico es lógico, había partes que yo no lo entendía muchos si reclamaron eso yo mi no también estuve en Villa no este año también habló muy rápido lo que yo creo que tendría que haber hecho la Javiera Contador en vez de salir con un micrófono de mano tendría que haber salido con un micrófono en el no voy a dos manos no voy de oreja 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 como el chayam es que eso es peor porque te da más y que se puede mover con libertad entonces si ella tiene el micrófono agarrado a dos manos a lo mejor le hubo está agarrado a dos manos es que también son técnicas para concentrarse se siente seguro agarrando a dos manos claro se siente confianza como cuando te enseñen a insertar claro no se aben pero no se está agarrando a la cocina a dos manos no cuando salís con el lápiz en la mano hay que te venden a colegio ah por eso viene el niño por eso con el lápiz no se puede hablar con esta wea Pero sí Para mí sacó Nota Azul, rescató Fue una de las mejores rutinas El chip de la montaña rusa Fue para cagarse la risa Porque tú te lo imaginabas Sí, buenísimo Bien por que hubiera contado ¿Es un humor? No, primero que hubo Ernesto Beloni Beloni que dijo que no iba a ocupar Al chocopete Beloni que estaba cagado de miedo porque se lo iban a afonar Nadie celófono Lo que pasa es que el festival estaba arreglado Para los burritos, bueno, para el show Es que la noche que le tocó a Beloni Era de viejos Sí, literalmente era viejo Tenía a Diana, Gabriel Y Pimpinela Si te va mal en esa web porque soy muy penca Sí Si los viejos no saben ni chiflar No, en todo sentido A mí lo que pasó con Beloni Al final me dio un poco de pena Él me dio un poco de pena Te dio pena o él dio pena Yo creo que las dos cosas Yo creo que las dos cosas Porque se notaba el riesismo que tenía Se notaba también el cambio que él quería hacer Estorzado Porque Beloni se le conoce por el chocopete Y se le conoce por el cristiano Machista, misógino, heteropatriacal Claro, puede ser machista, misógino, patriarcal Y todo lo voy a mirar Pero si bueno, el pedagón viene haciendo deshumor hace 30-35 años A lo mejor sí, el momento de cambiar El momento de evolucionar Ah, cuando se arrepintió Sí Pero... Pero... ¿Qué se le dio a estos huevos en el católico? ¿A arrepentirse de todo lo que ha dicho de aquí para estar, weón? Y decir que todo está mal? No, es que ahora voy a cambiar porque yo también desperté Claro, es que voy a cambiar porque... Como si hubiese sido un gran pecado Pero mira, en ese momento yo también desperté Porque me estaba quedando el mío Con la rutina, fome, weón Oh, mira Chocopete tuvo, para mí Dos micro momentos buenos El primero es cuando el... Le pidió la casa El poeta El poeta Que también me ofreció la casa Y porque me cagué en la risa Pero para el que no conoce la historia Cuando se hizo Chocopete la película Chocopete prometió que si la película llevaba a un millón de habitantes Un millón de espectadores El Chocopete le regalaba una casa al poeta Y con cuerdas fueron 10 personas Jajaja Entraía a Jodi Claro Entraía a Jodi Entraía a Jodi Y el poeta Y el poeta fue a las 10 veces, weón Oye, qué da la risa La asociación, una wea así La asociación de tartamudos De Chile, una wea Jodi conocía Están... Están estudiando... Joder, contra el Chocopete Y con chafueta, weón Ya Por reírse, supuestamente Del estereotipo del tartamudo Ay, qué terrible, weón Ahora nadie se puede reír de nadie, weón Así es lo que estamos Si esa era la gracia de reírse Esta gente existe para eso Para que todos nos podamos reír Incluyéndonos Hay que reírse de todos Y de todo Esa wea Hay que tenerla claro Todos somos mapagüe Todos somos material pa'l weón Que no venga nadie a decirme así Como que Ay, es que a mí no me gusta que se rían de mí Porque yo soy un alto A las pelotas, weón No, por qué no, weón Por ser tan... Esquilloso No se sentía En ese sentido Ah, ese fue un chiste bueno Que fue el de la casa Y el otro chiste bueno Fue cuando ya le habían regalado a la cabillota Y digo regalado Porque misteriosamente La gaviota la regala a Claro Y cada vez que alguien tenía una gaviota Aparecía la imagen de Claro Chicken, publicidad gratis Por lo tanto Nadie se iba a ir sin su gaviota Por tema de publicidad Yo dije no, claro No me diría muy bien Pero Tigray subió el escenario Y te lo daban Ah, sí? Sí Sí Entonces le dicen Oye, que no nos hay pagado Y él dijo Yo pensé que esto fuera un beneficio Sí Me sacó Me sacó carcaja Pelolines No tengo una que eso Sí Al otro día Fusión humor Puta que me reí con esos huevos Es que, humor infantil Lo que queréis Pero quien dijo que eso era malo Es bacán Estuvieron parejitos Parejitos, bueno, bueno Y sentí que los cortaron Sí, sí Fue muy claro el corte que le dieron A los buenos Lo que pasa es que Por lo que dijeron ellos Estaban muy acotados en los tiempos Ellos creo que se habían pasado En 20, 25 minutos En la rutina que tenían Dicen ellos que tenían más material para mostrar Pero, obviamente por Que había más artistas Venía competencia y todo Le dieron las gallotas Y se fueron a conocer la actividad Igual fue un bis Fue muy abrupto Sí Fue muy abrupto Por eso la gente quedó brava Bien Hasta que Un gran sonido hasta la señora O sea, bueno, se hace Sí, bueno Y ayer también O sea, los locos no le importó nada Noche Bruja Entró a cantar Después de las 3 de la mañana Entonces Quién viene la guardada Y yo sé que también Habían tenido mala experiencia Los días anteriores Perdón La mina que estuvo ¿Cómo se llama? No se quedan solas No se quedan solas Están todos prácticamente solas En la mitad del grado Sí Habían buenos barrientos Sí La gente de la SEA Estaba ahí presente Y pidió la gallota Como con Jaster y Yondi Exactamente Para el que no lo recuerde Jaster y Yondi Estuvo el año 2012 En el festival de Viña del Mar Pajarito en el aire Y que lo que cantaron Y te pitaron pajarito en el aire La cantaron 3 veces Y el loco del ADN Después se los troleó Y le pidió que la cantaran Una cuarta vez Y los locos están llorando Porque le habían regalado la gallota Ese audio está en YouTube Búsquenlo Porque es épico Es épica esa transmisión Que hace la radio ADN Cuando la tele se va La tele se va Y es pero Epiquísima Epiquísima Se las dejo Busquen ahí Jaster y Yondi Y el festival de Viña ADN Les va a aparecer al tiro Les va a aparecer al tiro Y por lo mismo les digo Ya la Yo la escuché Colegas pajariles Vamos Venga 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 Vamos a verla Sí Genial Genial No porque los locos sean buenos Sino porque te cagas de la risa a los weones Porque los weones eran muy pencas Nunca merecieron estar en Viña Y en verdad no quedaba nadie De verdad no quedaba nadie Nadie Entonces Desde la misma transmisión Dicen Están pidiendo la torcha Ya En serio ¿A quién? La señora del aseo No sé Aquí hay tres personas Que están aplaudiendo adelante Era muy cómico Los animadores no están ¿A quién viene? Un agente de la producción Y vienen jeans Y sé que Comentan todo lo que pasa en el festival de Viña Porque ya la televisión se ha ido Si aquí le importaba ya estaría yo A nadie le importaba Entonces es un momento épico Vean Como recomendación para el próximo año Si van a ver el festival de Viña Como las viejas antiguas Veanlo con la radio al lado ADN o Budahuel Lleven bicarbonato También Eh ¿Qué más hay que decir? Ah Eh Espectacular el chum Espectacular el de Fusunomor Claro O sea Volviendo a Fusunomor Sí, volviendo a Fusunomor Parejito, rapidito Yo creo que Eso fue lo que no se quisieran arriesgar De la producción Y a lo mejor hasta ellos mismos De terminar Con Una guita de cara vacía ¿Está bien? Por el número que venía después Ni me acuerdo que venía después No creo No creo Pero en todo caso O sea Si fuera Fusunomor no me quejaría No se quejaron De ningún momento Por eso Lo que le decía Al pelado Actuaste un ratito Te pagaron Y yo No, eso fue un terrible punto Aparte Los locos les quedó material Que al tiro chicken Dijeron Vamos a hacer un Un nuevo estuvo El 26 de marzo En el teatro Cococola del Arto Al San Ginés Con lo que no se vio Del estuvo del festival Entonces ya tienen ahí Material fresquito Del cual partir Si le No, para ellos les conviene Galera Pasamos después a El flaco El flaco El flaco El flaco El flaco no lo vi Pero estuvo bueno El flaco El flaco El flaco le dijo que tenía hinchada Y se notó mucho que tenía hinchada Si Estaba hinchada la hueá Mira El concepto que tiró De stand-up Lo corté Ingenioso Interesante Se apoyó el mismo Porque separó al personaje Al flaco El flaco Y obviamente Le echaba la culpa De todo lo malo Que hacía Paul Vázquez Y que los medios decían El flaco Entonces por ejemplo Pillaron al flaco Como patas negras Y dice No fui yo Yo no existo Fue Paul Vázquez Y con eso contaba la historia Sentí que el loco le faltaba Los remates No tuvo remates De los chistes Pero iba bien Después va a hablar Paul Vázquez Le faltó salir con la sotana Y la biblia en la mano Nomás Joven No te drogues La marihuana es mala Yo la probé Y me fue mal Para que después Venga la hueonada ruminada Y diga que el camarero Se pegó dos líneas Joder ¿Quién conté esa hueá Anticlimática hueón? Joder El flaco se estaba revolcando En lo de los jing Bueno El último hueón que queda ahí Y después sale ya Con su chiste del Del perico Pero ese chiste del perico Va a quedar en los banales De la historia Como mi mamá me los compró O sea ese chiste del perico Era fome Un chiste mierda Pero lo aprovechó Muy inteligentemente Para poder dar Toda la crítica social Que el loco quería Y que Estábamos esperando que lo hiciera O sea Hacía el flaco O sea Era ilógico que no lo hiciera Si lo recuerden lo habían hecho Porque el flaco no Y por eso lo encontré demasiado inteligente Fue un humor ¿El flaco? Sí Del flaco No, no del flaco Paul Vázquez El Paul Vázquez, sí Que él fue el que creó Pero el personaje era el flaco Entonces sí Pero habló Paul Vázquez No, el que contó el chiste fue el flaco No Paul Vázquez No Paul Vázquez Pero ya me confundiste la voz Te confundió El que contó el chiste fue el flaco No Paul Vázquez Porque en un momento salió Paul Vázquez Y salió con la Biblia y toda la costumbre Pero después volvió el flaco ¿Cuándo llegaron los indicadores? La weón reda weón Sí weón No tiene que haber invitado un furor ¿Dónde sería? Como fragmentada la weón Claro Y después tenemos a nuestro amigo Rominó Rominó Fominó Oh, está Rominó Está weón Todo Fominó Oh, horrible weón Sí que partió horrible Partió muy mal Partió Mira Ni siquiera hacía los chistes Decía cosas tan obvias Como decir Uy, que ha weónado Mañelich Mañelich por decir que tenemos el mejor sistema de salud del mundo Todos sabemos que esa fue una frase desafortunada y muy agüedonada Pero él no hizo un chiste de eso Él dijo Oye que fue agüedonado Y la gente se rió Hay una gran diferencia en contar un chiste de Mañelich Que decir que Mañelich fue agüedonado por decir una frase Y eso estuvo así la primera media hora Empezó a decir el quiero saltar espada Empezó a rengar al público Con frase hecha y muy fácil Y las weas le siguen marchando ¡Claro! ¡Ustedes jóvenes compañeros comunes! Ahí se puso como polivista No, pero horrible, horrible Y después como que cambió el switch Y dijo ¡Ah! Vamos a hacer la... Empezó a hablar de su luna de miel Que había ido para Miami Y el agua calentita Y ¡Bum! Te cambió el shock completamente Me cagué la reza con varias aguas que Claro, vamos marchando mientras yo estoy en Miami Claro, como el chiste del all-in Y el loco dijo ¡Ah! ¿En serio podamos comer todo? ¿Y con esta pulserita podamos comer y tomar? ¡Oh! Sí, me reí, me reí caleta con esa Pero después volvió sobre la marcha Con la misma tontera y bla 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 Como para asegurarse Así es loco ya tenía que asegurar la cabida y todo lo demás Y sí, lo que hay que reconocerle a Ruminotti Es que dio una de las grandes sorpresas en el humor que yo ya he visto en años Está hablando de las diferencias Que es un tema que uno puede criticar o no Pero este loco lo hizo bien El tema de las diferencias generacionales El flaco también lo hizo ¡Ah! Que en mi época yo hacía tal cosa En tu época te hacía esta cosa En mi época yo hacía tal cosa Entonces claro, el loco comparaba la década del 90 con la década de ahora Y en esa comparación de la década del 90 empezó a hablar de la música Y salta, sale al escenario con Bartichotto ¿A qué le cayó el carnet? ¡Con Bartichotto! ¿Y sabés qué? Bartichotto cantó mejor que la vez anterior, güey ¡Sabes! Ya nada es importante ¿Canta igual que Bartichotto? No, igual, güey Igual de mal, güey El loco se pone a cantar solito con una guitarra, ¿cachai? Pero salió Bartichotto desde atrás Se abre el escenario y atrás aparece una orquesta grande Con un güey dirigiendo y todo Y de repente por un costado Aparece Bartichotto con el micrófono Y yo ¡Ya! Momento freak así total Momento kitsch Totalmente kitsch Y el loco cantó con Bartichotto Se va Bartichotto y el loco empieza a decir ¡Oye! Cantamos tal y tal cosa Y de repente va y dice ¡Un, dos, tres! ¡Todo para abajo! ¡Todo para arriba! ¡El símbolo! Y aparece el güeyón del símbolo ¿Ven a cantar? ¡Ya! Y cantó un Megamix, cantó tres canciones ¡Buena! ¡Hueo! ¡Si fue la raja esa güeya! ¡Entonces no fue tan mala la huevo! Es que por eso digo El loco no contó un chiste ahí No era su pega Pero sí ¿Cómo no era su pega, güey? O sea, no era su pega al cantar Pero por los simbolismos Que el loco tocó Tocó la fibra de todos Los que somos un poco más viejos ya No ¿Para todos los noventeros? La última parte más que... Más que no sé Fuso de variedad Yo creo que la verdad Fue un homenaje a los noventa Ah, yo creo que es eso No fue una rutina de los muertos natales O sea, los artistas que invitó Salvo el show Sí, sí Totalmente Totalmente Y, puta, y lo pasé bien O sea, yo me reí caleta Me reí caleta De ver a Bartichotto, güey Lo pasé bien Como si estuvo allá Pero es como que si estuviera ahí Porque tenía unos lentes 3D, ¿cachá? Es como que si estuviera ahí Claro Mi pantalla HK 4K Eh, resumen del festival ¿Le podría poner una nota? En resumen ¿A los humoristas no? ¿A los que hemos hablado? ¿A los que hemos hablado? ¿Humoristas? Juan Cuatro Juan Cuéa Yo le doy tres pincels ¿Tres pincels? Yo eso sería mucho Yo le doy tres yumbitos Dos chelitas Dos chelitas Me le cayó el café 1,303 Y si tenés plata Comprar ahí la quinta Sí, como bueno Ay, qué limpa que yo ¿Viste? ¿Evoca mucho eso cuando uno habla de las cosas generacionales? Claro Si hay un pendejo escuchando esta cuestión ahora No van a tener ni pico idea que es lo que un 303 Pero pico sí, vos Ah, sí Era una galletita redonda que costaba 10 pesos Y sí, en esa época 10 pesos era plata Sí Era plata Te podías comprar incluso un cuadradito de manjar por un peso O por cinco Un peso era plata Un peso era plata Un peso era plata Sí Oh, eso que se te quedan pegados en el paladar así Pura grasa Era pura grasa Pero vinieron también como chocolate blanco y esos costaban 10 pesos Los tabletones Que ahora existen Sí Pero los tabletones eran más grandes y costaban 10 pesos cada uno Claro Así que... Sí Sí Todo con el capitalismo se achita Claro Hasta el bolsillo Hasta el bolsillo esa chica, claro Pero eso no es culpa del capitalismo, eso se llama inflación, compadre Es la inflación Y eso no está hinchado ¿Ah? Hay que ponerle nota de festival Si era de festival Si era de festival Ah, eso era el humorista El humorista Era en general No, se agrega una bebida, puede ser el fumo pa' choque Es que mira, mira Dejemos pa' el otro capítulo Hablemos de los shows en específico De que es lo que nos costó más, que es lo que nos costó menos Así para que los buenos se pongan al día con los shows que no vienen ¿Los festivales? Sí Ya pasó ya po' Pero... Igual No, pero si vamos a tener hasta el próximo año Actualizate, terminó ayer esa weá, terminó ayer, ¿cierto? Sí Ya muchachos, ¿qué les parece si vamos a una pequeña pausa? Y... El baño El quiere el baño, el quiere comprar más chelas Y... No, hay que comprar más chelas Ah, ¿verdad que hay? No, esperamos, estamos bien Nos esperamos, sí Sí Y este es el espacio después para que justo aparezcan los famosos auspiciadores Que van a apoyar este proyecto y ya no se crea nada Está de acuerdo, está de acuerdo Claro Ya pongamos una pausita y ya volvemos Vamos a la pausa Sí, estamos de cool We are back bitches ¿Estáis viendo mucho porno, man? Ay, sí, 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 sí Les dije que era un buen pajero que se queda en la casa viendo series Entre serie y serie, entre capítulo y capítulo Hay que aliviar la tensión, ustedes me entienden Tirando el cogote al pavo Al tiro de una, sí Entre paja y paja Muchachos, continuando con este lindo y hermoso programa apto para todo público Con programas familiares, hecho con cariño para todos ustedes Sí Y el palta en arriba, lo ven dando mal que está bueno Claro Y salsital Vamos a bautizos Claro Les quiero Les quiero mostrar algo Obviamente ustedes no lo van a ver Acá esto pone tampoco, sí queda lo mismo Pero lo importante es que lo escuchen Porque dentro del escuchamiento de cómo se escucha Viene lo importante y lo bonito, ¿no? Bueno, este es un pequeño reportaje que hizo Mega Sobre un manifestante que va a explicar por qué causa destrozo Loco O sea, lo dejo a su criterio o a su descriterio completamente No sé Sorprendanos maestro Le... Lo voy a tener que sorprender Ponele play ¡Ponele play! Que te dirí que te macho como me regaron los pavos Y le voy a besar ¿Te macho no llito? Hace una semana me llamé un cartidón caminando para mi casa a dos cuadras Me dijeron ¡Éntrate! ¡Te doy tres segundos! Ni siquiera al segundo me dieron pa' correr Me dejaron el este ¿Cómo no vas a venir a desquitarme con estos hueones? Si yo rompo esta huea Es pa' que el gobierno vuelva a ser una huea Pero vuelva a ser la mejor ¡Pede pausa, pausa! Que yo no pude poder Puta la huea Yo te diría Haberlo roto la mamá Para ver Haberlo hecho mejor de nuevo O sea Yo le puse play tigreón Por algo hueve Porque el loco está Mira Lo ponemos en contexto Al loco lo pillan haciendo destrozos ¿Ya? Está haciendo cagar una huea Allí en Plaza Baquiano Porque no es Plaza Italia Nunca ha sido Plaza Italia Bueno Tampoco Plaza Guinea Tampoco Plaza Baquiano Sí La Plaza Italia está en la hueita Pero el buen venía bajando Sí, venía bajando Entonces Este... Lo pilla una reportera de Mega Y obviamente al loco le ocultan la cara Y él nos va a contar Por qué Hace lo que hace Esta gente Y justo cuando vio la tele se emocionó Tan necesitada Continuamos Fíjate tú Aquí todos cuidamos la gente humilde Que son los negocios independientes Que son de las personas Si tú te das cuenta que a mí no hay unas cuadras más allá Voy a ver las cosas que son del gobierno destruidas Cajalobandes Cajalobandes AFP Banco Estado Banco BCI Todas esas cosas Están la gente donde la gente lucra Ellos Jajalobandes 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 Están los años que han marchado los pingüinos Y estamos en la misma La gente ya está pidiendo Dignidad señorita Está pidiendo dignidad Yo a mi abuela Tiene 110 mil pesos Que con suerte le alcanza para ella Ayudar a compartir para sus remedios Para sus remedios Y que comemos nosotros ¡No, puti! ¡No, puti! ¡No, puti! ¡No, puti! ¡No, puti! ¡No, puti! ¡Oh, el hijo de perra, weón! ¡Es que mi abuelita gana 110 mil pesos! ¿Y con qué como yo? ¡Trabaja, gobierna, weón! ¡Oh, weón! ¡Oh, weón! ¡Oh, weón! ¡Puedo dar a compartir para su remedio! ¡A su remedio! ¿Y qué comemos nosotros? ¡Tengo que ir a almorzar en mi trabajo! ¡Tuve que buscarme una pega! ¡El almuerzo y el transporte! ¡No te sé! ¡Tuve que buscarme una pega! ¡Es la obligación! ¡Que me dieron el almuerzo! ¡Puta, me estaba preso! ¡No, conchibibaya me dio pelo este, weón! ¡Oh, weón! ¡Me dio la necesidad! ¡Oh, weón! ¡Hagamos de una conecta este, weón! ¡Oh, weón! ¡Puera, 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 weón! ¡Tío! ¡Y qué comemos nosotros! ¡Tengo que ir a almorzar en mi trabajo! ¡Puera, weón! ¡Puera, weón! ¡Puera, weón! ¡Puera, weón! ¡Puera, weón! Calillado en las cuentas de los supermercados pidiendo tarjetas para pedir mercadería Para pedir pañales Pebe, pañales güem Más encima tiene hijos güem Si, y le roba la abuelita Oye, pago mierda güem O sea, la abuelita mantiene al nieto Y al bis nieto O sea, hay una buena que tuvo guata para meterse con este güem Partamos a base Y lo peor, lo peor Es que el güem no estaba buscando un mejor trabajo O alguna otra cuestión Ocupando el tiempo que tiene libre Para culturizarse, aprendiendo alguna otra cosa Autodidacta, no Él está destruyendo para que el Estado venga y haga una hueá mejor Ah, más bonita que sí Más bonita, sí, para que no la destruyamos Pintar otro color, ¿será? Pintar así colores de LGTBI, así con todos los colores del arcoiris Ah, ya Con más fierro y más cemento Claro Es una cierta puerta bien gruesa Continuemos Que a poco muchachos se los digo Tengo deuda, ¿por qué? Porque me meto encalillado en las cuentas de los supermercados Teniendo tarjetas para pedir mercadería Para pedir pañales Para pedir cosas para comer Endaudándome Y ni siquiera me alcanza para dar la luz, el agua, las deudas Las cosas de mi casa Y ni siquiera me dicto Muéstrame las zapatillas, ¿cómo las llevo? ¿Qué no nos llevo las zapatillas? No me alcanza, mira Hay mucha gente aquí Que está cansada Estoy seguro Que a la mitad de los chilenos No le alcanza a llegar a fin de mes Pero si todos llegamos a fin de mes Si los días pasan igual Da lo mismo Da lo mismo Hay que llegar igual O sea, como sea Yo le creo que soy buen trabajo Es que trabaja digitador ¿Digitador? Sí Tú crees que en las pegas digitador Yo trabajé digitador un tiempo Yo tenía más trabajo que con Dorito En las pegas digitador A ti te pagan por palabras escritas Por lo tanto, tú te podías quedar haciendo Te podías trabajar Si querías que hay 50.000 horas trabajando Va a depender de ti el sueldo que te pague Porque como digitador La rapidez que tengáis Entonces ahora Si tú traías un chino a trabajar acá Cagaste Porque eso Vos me acuerda Que ni siquiera miras la pantalla No es por estigmatizar Pero Este buen Con cuidad se va a hablar Puta No sé si Sabrá usar un computador O sea Sí, porque digita A menos que sea otro tipo de digitación Pero ganaría más plata Sí Sí, ganaría más plata Continuemos Si no se entienda en el almacén Debería friado Cualquier cosa Mega noticias Ay, la música Claro, sí Como paquete Paquete de pena Pa' enternecerte No, sí Me salió Una lágrima Te pusiste su aporte En la cuenta Número Y claro Te pone capitalismo Este buen Me hizo llorar de risa Oh Oh Yo no creía que existían personajes así Sí Hay harto Bueno, pero Es que en verdad O sea, fue Primero ya El loco se hace la víctima Casi llorándole a la periodista Después que lo pillaron Un fragante Rompiendo alguna cuestión Y después No sé Para mí lo que más Risa Lo de la abuela Lo de la abuela No podía O sea, mi abuela tiene 110 lucas Que son para su remedio ¿Y con qué comemos nosotros? Oh, y el Barça de mierda Y quizás cuántos son en la casa Quisimos que ese loco Tiene que comprar pañales Porque a lo mejor el pañal es para él Y estos son las primeras líneas Si ese es el problema Imagínate que estos son los hueones No voy a decir que son todas así Hay peores Bueno, Gramer les tiraron un billetito Ojalá Si pudieron de haber cobrado ¿Cuántos? ¿Unos trescientos, seiscientos, cincuenta palitos? Gramer tres gandí media Así cualquiera se cagara al gobierno Qué triste el capitalismo No, muy triste Ese esfuerzo es el que vale ¿Por qué te molesta que él haya ido a Viña con ese esfuerzo? Porque él se ganó la plata con su trabajo Obviamente, ¿no? Si no me molesta Mientras todos ganen sus loquitas Por lo que hacen, bien Por digitador, bien Por ser abuelita, bien Venga, las pensiones Esas pensiones de ciento diez mil pesos Y que alcance pa' comer Y que come el niño, po' Sí, po' Y tiene que dejar pa'l pasaje la micro Ah, no Si tomó el espacio ya no pagan No, si ya no pagan No, pero anda cagó Te sorprendió, ¿eh? Sí, bueno Este buen debería haber ido En el poeta estudiado Que se fue a cerrar la lista Mierda de este buen Ah, qué buen Pero qué buen pie me acabo de dar Porque tengo acá En mi poder Bueno, ustedes saben que Existe gente que todavía cree Después de todo De la evidencia científica Que la Tierra es plana, bueno Y que todo Una puta conspiración de la NASA Los geógrafos Los cortógrafos Y millones de personas Para hacerlos creer Que la Tierra es plana ¿La Tierra es plana? Claro Y sin embargo Gira decía Galileo Bueno ¿Qué esperáis? Bueno Arquímedes, güey Y los griegos Descubrieron Hace más de dos mil años ¿Todavía? ¿Dos mil cientos años Que vinieron de la derecha? ¿Por qué? Y lo van a creer Hubo en la Tierra es plana Pero cuéntenos ¿Qué pasó con este güey? Les voy a leer La bajada de información ¿Quién es el terratanista? Estadounidense muere Al intentar probar Que la Tierra es plana Oye, cabrón Como les decía Yo estoy viendo acá En el computador La noticia Y Este güey se parece Caleta a la vaquera La canola, güey ¿No será ella, güey? ¿Y su doble? Capaz, güey El doble Que estén bienvenidos Si no Va a ser una Muy mala noticia Para aquel güey Claro O a lo mejor Una muy buena Claro Ah, no Tiene que parar Que muera a su papá También, sí Para que sea buena, buena Para el hijo va a ser buena ¿Cómo se llama? Para el hijo No, si loco Está forrado en plata Y el renancito Sí, yo le tenía Más mala que la chucha Nada, pero el loco Tenía Tenía sus cuentas Y todo Le estaba yendo re bien Sí Pero vamos a la noticia Vamos a la noticia Dice Un estadounidense De 64 años Murió el sábado En un intento Por demostrar Que la tierra es plana Un mártir De la ciencia Michael Huggies Falleció en California Por la explosión Del cohete Que había fabricado En casa Informó la cadena Estabonidense Science Channel Podemos decir Que murió en su ley Murió en su ley Porque claro El mismo fabricó Su cohete En su casa Y si el weón Creía que la tierra Era plana Muy científico No creo que haya sido Huggies Murió trágicamente Hoy Durante el intento De lanzamiento Del cohete Que el mismo Había fabricado Indicó el canal Propiedad del grupo Discovery Channel Nuestros pensamientos Y oraciones Están con su familia Y amigos Durante este momento Difícil Agregó el canal En su cuenta de Twitter Huggies Apodado Matt Mike El loco Mike Había construido En su jardín Con la ayuda De un amigo Es el weón culpable Ese fue el culpable ¿El dueño del jardín? No, el amigo Un cohete Propulsado Por vapor A mí que estos weones Estaban curados Y este weón Le digo Hay que una pompa De dos sacos de carbón Y un poco para afuera Y vaya a volar No weón Trágate una coca al aire Weón Y un aumento Oye tengo una moneda De peso que no me sirve Comprate así Humoriático Weón Como haber estado El día anterior Son weón Había obtenido El patrocino De varias marcas Para fabricar Su nave Oye pero ¿Cuál era la idea? ¿Que el tripular El cohete? Claro El fallecido Declaró a la prensa local Que tenía la intención De subir por encima De los 1500 metros Sobre el del mar Cosa que no hace Ningún avión Ningún avión Pero este es un cohete Por un avión Ah verdad que es cohete Si pues cohete 1500 metros Sabía como iba a subir No tenía idea Como chuchillo Y por eso murió Para demostrar Que la tierra No es redonda Sino que tiene forma De un disco volador El disco volador El disco volador Ojalá 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 Te está ahí Putiendo ruido Verdad Perdón Sorry Ya Imágenes del lanzamiento Al que acudieron Muchos testigos En un desierto Cerca de su casa En Barthrow 180 kilómetros Al noreste de Los Ángeles Circula en las redes sociales Del domingo Y si Aquí tengo Mad by House Juice launches Heimsel Cuando se va a lanzar El mismo Es como una hueá así ¡Ah! Eso es todo el video En niña se ve Como un paracaídas Se desprende del cohete Unos segundos Después del despegue Entonces la nave Espacial Espacial Pues bueno Cambia inmediatamente De rumbo Para estrellarse Unos cientos de metros Más lejos Pero entonces Fue culpa del paracaídas Que no le funcionó Yo creo que le faltaron Monedas de peso ¿Sí? O más Si no Más mentos Más mentos Este lanzamiento Siempre ha sido Su sueño Y Science Channel Estuvo allí Para contar su historia Agregó al canal Estadounidense Que estaba filmando El evento Para una nueva serie Titulada Astronautas aficionados No weón Es como Este weón No me acuerdo Un influencer Chileno O pseudo influencer Sí El weón era influencer Porque le regalaron El iPhone El Huawei P30 Ajá Y este weón Estaba en el Costanera Center Cuando se tira un weón Para ver Uno de los cuantos weones Que se tira Y este weón Va y dice Se acaba de matar Un weón En el Costanera Center Lo mejor Es que con la nueva cámara Del Huawei P30 Lo pude ver todo Y digo No weón El weón lo hizo En serio En serio En serio No si la weón fue El weón así como Gracias a Huawei P30 Podemos ver Cómo están los sesos Tirados por el suelo Y se veía bien La verdad es que La cámara del Huawei P30 Se ve muy bien Claro Vale la pena Puta Uno menos Puta La verdad que Bueno yo lo leí De medio oído Chile No sé En dónde lo leí ¿Qué opinión le merece Profe Este tema De los terraplanistas Uff A ver Los Son una plaga Estos weones ¿Por qué? Porque está demostrado Científicamente 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 Pero a estos weones No les basta la ciencia Es que cuando tú Tenías una creencia Y la sí Ya una religión La creencia O sea La evidencia Empírica No No les va a valer Por mucho que se Rescribí la cara El problema es que Su religión De la tierra plana La quieren hacer Llevar a que sea Algo científico Y tratan de debatir Desde un punto de vista Científico Loco ¿Y eso es malo? Loco Yo Andaba en avión El avión anda A 10.000 pies O sea A 30.000 pies 10.000 metros de altura A los 10.000 metros de altura Tú no vas a ir La curvatura de la tierra Este loco dice Que a 1.500 metros O sea Este weones Podría haber venido a Chile Haber escalado Un cerro mediano Podría haber ido A Vallecito Al cerro provincia Al cerro provincia Y ver que la tierra No era un disco Podría haberse subido Al pecho de la casa Es que en este caso Bueno Si tú llegas al cerro provincia Y ver ahí Sí se ve como un disco Pero no el disco Que él cree O sea que Los tamaños Las dimensiones Está todo mal ¿Qué es lo que me molesta a mí? Que hay un canal Como Science Channel Del grupo Discovery Que logra con toda esta mierda History Channel también Se fue a la mierda El History Ahora Alien por todos lados O sea Lo que nosotros No podemos entender No Fueron los extraterrestres Las pirámides ¿Cómo se hicieron? No sabemos Ah Fueron aliens ¿Por qué? Porque nos creemos Tan bacanes Pero tan bacanes Como cúlmine de la sociedad Que no nos cabe en la cabeza Que weones Con taparrago Sin cel Y ocupando Fuerzas electromagnéticas Pudieran hacer Weas que Para nosotros Nos costaría hacer Con la ingeniería que tenemos Nos costaría hacer Muchos En ese tiempo Tenían hijos Con weas Claro Había gente Para trabajar Ojo Otra cosa Antes que se me olvide El tema de las pirámides Los locos no eran esclavos No eran esclavos Se comprobó Que eran trabajadores asalariados ¿Ah sí? Sí No eran esclavos Si ven a su propia historia Diciendo No es que las pirámides Fueron construidas Para los esclavos No Ya está comprobado Se encontró Toda la evidencia científica Pero como te digo No les interesa La ciencia ¿Qué voy a decir? Encontramos la liquidación Así tallada en piedra Le pagaban a disposición Le pagaban la FP Le pagaban la ISAPRE Y el problema es que Le están descontando Un 4% más Y los weones se quejaban Porque ese 4% Iba 2 para ellos Y 2 para un fondo común Y ese fondo común No lo vieron nunca No Es que tienen sistema de reparto Claro Ahí está el problema Sí Así que Puta Lamentablemente Tenemos este Esta pseudociencia Que trata de Ahora Trata de Lavarnos el cerebro ¿Cómo Cual es la forma Más fácil de comprobar Que verdaderamente La Tierra gira? No haciendo un poete No Partamos de ahí No haciendo un poete Sale afuera de la ciudad Tómale foto A la estrella Y Deja el obturador abierto Y se llama Star Trails El Star Trails Es como el caminito Que hace la estrella En el hemisferio sur Van a girar En el sentido horario En el hemisferio norte En el sentido antihorario No hay ningún Terraplanista Que pueda desmontar Esa teoría Es imposible O sea Eso es lo único Que te confirma Es que la Tierra es redonda Y para más Como saben Que yo soy un pajero Y que ve series Y todas las cuestiones Les recomiendo El video de Ahí se volvió el nombre El desgraciado Puta que era interesante Era de regla interesante Un divulgador científico español Crespo Crespo Que se llama El canal se llama Quantum Fracture De Quantum Fracture El loco te explican En tres ¿Era Crespo Urbano? No El apellido loco Ah ya Es crepo El del canal Quantum Fracture Cuanto con Q Quantum Fracture ¿Ya? Y acento en la T Claro Acento en la T Claro En ese canal Se puede ver Lo que explica Con pelita y con manzana Porque la Tierra Es redonda Así que He dicho Caso cerrado Caso cerrado Bueno En todo caso Nos vamos a venir todos Con el coronavirus Así que Da lo mismo Sí Por eso No hay problema Así que El famoso Está dejando la manzana Sorre el coronavirus ¿Pero qué preferís tú? ¿De qué? ¿Coronavirus o peste cristal? Puta No sé Es que la peste cristal Viene Cuántica Es que mira Los dos tienen los mismos grados de alcohol Los mismos ¿Estamos hablando de eso? ¿Ah? ¿Coronavirus o peste cristal? Los mismos grados de alcohol Los dos son cerveza light Ya está curado ¿Peste cristal? ¿Qué vos estáis tomando? Está curado Ahora estamos tomando beckler Por eso Que no estamos salvando Está tomando mal Chucha ¿Verdad que no podemos decir los nombres? No Yo no le tengo miedo Del coronavirus No Prefiero Prefiero el sol virus Yo comer comía china Y eran perros 100% chilenos Te comiste el matapaco Eso sí Puta coronavirus Mira Hay dos grandes teorías Que llegan La primera Dice que Es Esta enfermedad Se creó En un laboratorio Para parar las protestas De Hong Kong De Hong Kong Y hay muchos que dicen Que también Mira la casualidad Que justo Ayer 28 de febrero Tuvimos el primer caso De Coronavirus En Chile Llegó una italiana Y está en el hospital Del Carmen Aislado Aislado Y toda la cuestión Será tan así Yo tengo igual Mis sospechos O sea Dicen que es para que La gente no salga a protestar Pero puta Con este gobierno Loco Que planifiquen algo Y que le resulte No No La verdad es que No La verdad no La verdad no Las compras De hecho Hay un nuevo Coronavirus ¿Sí? Sí COVID-19 Se llama Pero es el nombre Científico Es el nombre Que le funciona Coronavirus Dice el nuevo Coronavirus Sí Ese O sea Se refiere A la Coronavirus La cepa Que se llama Coronavirus Pero Chúfate Lo codificaron El mismo Virus Mira Pasó lo mismo Con la fiebre porcina Eso te iba a preguntar La gripe aviar La gripe aviar Pero es que la gripe aviar Más que Matar tantos humanos Era más Aceptar a los pollos Pero entonces Con la fiebre porcina Yo me acuerdo Que hubo una También Psicosis Y no sabes nada Que después del otro año Estaba la H1N3 Que era peor Que esa Causó caleta muerte Pero Hizo colapsar El sistema público chileno El mejor sistema De salud del mundo Imagínate Lo fuerte que fue el virus Que lo hizo colapsar En invierno El hospital está lleno Sí Nunca te he visto La gente juega Al cachipú Que se queda en la cama O sea Turnando Uno se queda arriba Y uno se queda abajo Los locos aprovechando Como las camas Llevan ruedas Aprovechando Hacerle como Como un pisito abajo Entonces llegaron Llevan loco arriba Y el otro abajo Como en la cana Entonces Incluso le colocaron Así como Un camarote de madera Hacían 3 o 4 pisos Puta Parecía Por concentración Entonces le pasaron Un panito Al que estaba arriba Oye Aprovecha Pero con la fiebre porcina Así fue la caca Como No me ha pasado Saboré Y yo me acuerdo Que después de la fiebre porcina Fue la psicosis Bueno Acá en Chile Pero En partes de África Europa No recuerdo Pero La guay del Ébola También Ah pero es que en África Sí Ébola 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 Sí África Entonces ahí Por mutombo Y toda la cuestión Ébola Ah claro No pero Al final Mira el Ébola Ya era un virus Que estaba controlado Y que reapareció Lo que me parece raro Es que en Chile Han aparecido enfermedades Que ya estaban extintas Que no sé Que raro Enfermedades de países Como Haití Que raro No sé por qué Bueno Está diciendo que los negros Son cochinos No Como si te ocurra Bueno Cuando Uno aquí jamás Podría ser racista No No Bienvenido Los seres de lujos Con su diversidad Bueno Hablan tres idiomas Por poder Quiere que ir Nada de los cincos Hablar de los negritos Soy pesado Y hablan el nuestro Claro No 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 Masísima Masísima Bueno Bueno ¿Nos vamos a morir Esa hueva Al final o no? Nada Va a pasar Lo mismo Que con todos Los otros virus Y si nos tenemos Que morir Estamos caros Habrá que tomar No Habrá que tomar Lo único que nos queda Así que Si Ver serie Jugar videojuego Y ver anime Si Exacto Pero ¿Qué les parece Si vamos a una pausa Antes de entrar en materia? ¿Otra pausa no? Otra pausa Obviamente Chiquin Chiquin Más pausa Obviamente Más pausa Más platas 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 Bueno Bueno Viva Viva el capitalismo Nos encontramos De vuelta En este programa La capital De los simios 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 todos Simio no mata simio Recuerden Es la regla Número 1 Y por ahora Para este nuevo bloque Vamos a entrar En materia Como dijo también El dermatólogo Le toca a Fanshop ¿A mi? Si Y hablar sobre El anime de la semana O de la semana O lo que tu dijiste Que iba a ser Tu Resumen del año 2019 No dije nada Si Dijiste Era sorpresa Ah chucha La cagué La cagué Como dicen Que el año 9 Gracias Espérate Estoy haciendo Nada más Estoy buscando En google Estoy buscando En google No En realidad Igual Es que Lo que pasa Es que Igual Hay harto anime Que pasaron Este año El año pasado Y Que tuvieron Su Su Vuelta de temporada Como fue Attack of the Titans Oof Los Titanes Mira Yo debo reconocer Que vive el capítulo 1 Igual no lo voy a nombrar Porque Esto se nos viene Igual No Van Pau Un especial Eso Es un especial Attack of the Titans O como One Punch ¿Cachai? Pero si Igual hay unas menciones Honoríficas Dentro del especial Ya Que se nos vino Para este año No es una serie Pero vale la pena Hablarlo Dragon Ball La película De Broly Ah Si la fue Sí La vio la vi en el ¿Qué nota le pondría a esa película? Yo le pongo O cuántos Jumbito le da No Diez Spilsen Diez Spilsen Andale No Se la mandó Toriyama Bueno ¿Sí? Sí Muy buena ¿Cuánto? Sí Muy buena Ahí encontré Que el personaje De Broly Como que Muy Muy rápidamente Alcanzaba los poderes De los Es que Lo que pasa es que En la película antigua El contexto de Broly Era que era el legendario Super Saiyajin Claro Pero Goku y Vegeta Si Está Vegeta O Goku No Se le saca la chucha A los dos No No Es la película El anfibio Ah Como se llama Le puede ganar a Broly Lo cual le es imposible Si supone que el legendario Y el weón Con un primer nivel Deja la pura sopa Sí Eso es lo que yo me acuerdo Por lo menos De los primeros Entonces Lo bueno De esta película Que pone en contexto Que Bueno Obviamente Broly Es el personaje Canónico De la weón Y que El loco Invencible ¿Me está ahí? Ni Freezer Dorado ¿Me está ahí con él? No De hecho Bueno Llega Llega la tierra Y se manda La hiper ultra pelea Entre Goku y Vegeta Bueno Vegeta saca Todos los niveles Que tenían Con Goku Los que han alcanzado Hasta ahora En la serie nueva Con Dragon Ball Super Y si es Ultra mega Pelea Es también Ultra mega Violenta Un Dos Chupa La letra Ah no Esa otra Y continúe No va Fachó Bueno Así que eso Yo creo que Bueno Tienen que verla Subtitulada Por favor No Doblar En latino O sea ¿A ti no te gusta doblar? No ¿No le gusta doblar No Me gusta Subtitulada Ya Oye Pero ojo El doblaje latino En valor también Sí Si no Es un poco Sí Pero es que O sea Soy de las personas Que si vais a ver Una película Tiene que ser En su idioma Original Como debe ser Escúchala Como debe ser Así que Bueno Partiendo con la película Yo le doy Diez Spilsen Es porque En cuanto A la trama Es muy buena Y es rápida No es como Una hueá pajera Y la animación Es súper buena Sí Súper buena La gráfica Es muy buena Y ahí se nota La mano torillada Totalmente No como La primera La ¿Cuál era? ¿Cómo se llama? Aquí está la otra El retorno de Freezer Me hueé así Oh Cuando saca El nivel Freezer dorado Freezer dorado Me la hueá Yo la vi De fome Y la primera Ni siquiera La puede ver entera La hueá Hay un montaje De entrenamiento Ahí Donde se ve a Freezer Entrenando Y en seis meses Pum Llega a ser Freezer dorado Y tú quedas así Como Ya Hicieron un montaje En anime Chucha la hueá Fome Ya Pasemos a la otra The Promies Neverland La de los huérfanos No la habéis cachado No Parece que no Bueno La verdad es que Ese anime Si venía con Venía como Llamando la noción Hace mucho Hace mucho Por el manga Y Y Sabes que La primera temporada Dio Dio el pelo ¿De qué se trata? De huérfano Ya pero No Se trata de Tengo un chiste Tengo un chiste Tengo un chiste ¿De huérfano? Sí Cortito Cortito Como el flaco ¿Ustedes saben Cual es una De las mayores Ironías de la vida? No Vivir en huérfanos Con esperanza La gente Santiago Se trató De agachar Al tiro No Podéis vivir En huérfanos Con esperanza Somos buenos Continuemos Después de esta Breve interrupción Que no sirvió Para ser una Pero Era mejor Decir ¿Qué le dijo Un huérfano A otro huérfano? ¿Qué le dijo? Robin Súbete al auto Ya Ya Está bien Está bien Sí Está bien Anime La de los huérfanos Se supone que Es como Un orfanato Que está como En el campo Y ahí está Todo relativamente Bien ¿Me chai? Y Los cabros Hasta cuando Cumplen Una cierta edad Le hacen Una despedida Y todo Que sea sangre Que sea sangre Bueno Le hacen una despedida Y todo Y se supone que Lo dan en adopción ¿Me chai? Y la historia Parte con Los tres protagonistas Emma Norman Y Ray Y se supone que En En el primer capítulo A uno de los De los amigos Lo dan en adopción Pero a él Se lo olvida Como el peluche Querido ¿Cachai? El juguete querido Y luego Dicen Hay que ir a dejárselo ¿Cachai? Mira que me acordé De Candy Exacto Yo también Bueno bro Adulce Candy ¡Coclin! ¿Dónde Esta güeya Se pone macabra? Es que Cuando van a entregarle El peluche Cachan Que el cabro No van a adopción La Cacha es que Al cabro Lo dan Para que unos demonios Se los coman Ah mierda Ya no me acordé De Candy Sí Y ahí Ya los buenos Quedan transformados Como ellos son mayores Intentan hacer Como un plan Para escapar De la güeya Porque Ellos ya están Como en la edad Para que se los manguen ¿Cachai? Entonces En general La güeya Es una granja Para generar Cabros Para que se los coman Pues interesante Cosa Que por los niños Sí Porque los adultos No les gustan Los demonios Y es como Una cofradía De demonios ¿Cachai? Que le gusta Comer niños ¿Niño? ¿Cachai? Sí ¿Cachai? Si está Dimas Detected No Y los buenos Tienen todo Un sistema de vigilancia Y los cabros Los tienen super Y ultra Cachados ¿Cachai? Y Bueno No voy a hacer más Spoiler Tienen que verla Güeya Obviamente Repita el nombre ¿Dónde está hecho? The Promised Neverland ¿Cuántos capítulos? Eh Creo que tiene 12 Si no me equivoco 12 o 24 ¿La clásica De 22 minutos? Sí, media hora No más de eso Si no me equivoco Seguimos con Dodoro Totoro ¿Totoro? Sí Ese no lo cachai No 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 lo vi No lo vi No lo vi No lo vi ¿Y por qué tendría que cacharlo? Es que No tiene nada que ver con Totoro No No me voy a nada Aparte la T y la D De hecho Es una adaptación De un manga De un gran ¿Cómo se llama? Mangaka Mangaka Japones Osamo Tezuka Creador de Astro Boy Creador de novelas Como Astro Boy Si usted lo ha visto Como Trimaclub Quizás lo haya visto En Astro Boy Quizás lo haya visto Si tiene otro Que más conocido Se llama Black Jack Pero que ahí No lo cacháis No lo hay que seguir ¿El Doctor? Ah no Ah viste Que soy hueón Pero para eso Estamos Para que usted no ilumine Si Este Este anime También es bien macabro Aparte que El papá Esto es como Japón antiguo Como feudal ¿Cachai? Para que vayan Orientándose El papá Es como dueño Del fondo De la hueá ¿Cachai? Es como el patrón Del fondo Y estos hueón Viven de la De la cosecha El problema Es que Llevan años Sin cosechar Ni una hueá ¿Cachai? Y el loco Así como que Vende el alma Al diablo Y cuando nace El primer hijo Se lo ofrece A los demonios A una serie De demonios ¿Cachai? Y él ofrece Al hijo Y la hueá Es que Al cabro chico Cuando nació Le sacan Los ojos Los brazos Las piernas La oreja La nariz La hueá La piel ¿Cachai? Y después El papá Va y Ir al cabro chico A un río A un lago Esos son papás Para salvar El pueblo Pero mira Si Hay que tener más hijos ¿Cuál es el problema? De hecho Después tiene otro Ya viste Todo tiene una lógica Sí Eso es sacrificarse Por la familia Exacto El problema Es que el niño No muere Hay un ¿Cómo se llama? Porque en ese tiempo En ese tipo De años de Japón Había muchas guerras Y había un Como un artesano Que hacía Como prótesis A los muertos ¿Qué opinocho? Él decía Que debían morir Con todas sus partes Y que le hacía Prótesis A los hueón Entonces Va y Encuentra El cabro chico Y el hueón Va y le hace Las prótesis Para que el hueón Vaya viviendo Y el Este cabro Bueno Aprende así Sin saber nada Porque en realidad No tenía nada No tenía piel No tenía nariz Ninguna huevo Así crece Hasta que Cuando grande A todo esto Bueno Un peleador experto ¿Cachai? El hueón De las prótesis Le hace Armas En vez de Tiene Escondida Dentro de una mano En la madera Tiene una espada H versus Debilidad Entonces Cuando él crece Empiezan a aparecer Unos demonios Que eran justo Los demonios Que le robaron Las extremidades Y Bueno El punto clave Es que el hueón Tiene que matar Los demonios Para robar A su extremidad Y así La historia Se va a decir Buena Se va armando Se va rearmando ¿Cuántos capítulos son? Creo que 24 Más Ya Sí porque Yo no la he terminado Pero se ve buena Pero ya terminó Ah ya Está finalizada Sí Seguimos con Demon Slayer O Kimitsun o Yaiba Ese Ese anime Si revolucionó Este año Toda la hueá Le movió la hormona A todos los jabos Puleados Y toda la hueá Los otakos Sangran así Claro No no Este anime Si lo recomiendo Porque Es como el manga Llevado a la animación O sea Tiene mucha parte De manga Igual los poderes Toda la hueá ¿Cai? Y puta Tienen que verlo No quiero dar spoiler De esta hueá Pregunta Pero Para el que no sepa ¿Cuál es la diferencia Entre manga y animación? Porque hay muchos que dicen Que los dos Es la misma hueá El manga no es la manga De la mano O el manga es como el cómic ¿Qué es el cómic? La historieta Un librito Que se lee ¿Quién leer? O sea El manga está Que mucho hueá Que lo saben Al cómic Y el anime Está más asociado Como a la película Digamos Claro A la pantalla Ah Perfecto Ya Para que los primeros Entiendan Exacto Para que el abuelito También No era antes Esculiado La señora en la casa El caballero También Bueno Para no alargar la hueá Y no me hacéis tan spoiler Esta hueá Tienen que verla Bueno El personaje es Tanjiro Y se supone que El guán se convierte En un asigno de demonio ¿Cómo? Porque A la familia La mata un demonio Y Como el primer demonio El que lo mata Es como el primer demonio El número uno Y ese tiene El poder De Con su sangre De ser más demonio Es como el más poderoso ¿Entendrá ahí? Y El problema es que Deja a la hermana Convertida en un demonio Y el guán no quiere matar A la hermana Obviamente Y trata de Ver la solución Para convertirla en humana De nuevo Mmm Caciboro No suena Y ahí el guán Tiene que Evolucionar Transformándose Como en un Cazador de demonios Que esta guán No es aquí Al lote Guán Una escuela Para cazar demonios Ya Y hacen una linda ¿Cómo se llama esta guán? Se lo dije Que vos Haciendo olvidadizo Vamos Comete ¿Cómo se llama esta guán? Cuando tú haces una toma Que te muestran entrenando Y toda la cuestión Y te muestras Cómo vas progresando ¿Cómo se llama? ¿Se llama usted? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No, no, no No, no No, la secuencia es ¿Trabajar? No, 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 no 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 No, no Vamos a decir El chapulín La idea es esa Si la idea es esa Bueno Lo dije recién ¿Tiene algo más Para recomendar Señor Falchó? Lo último Y voy a dar Una mención A la oración Lo último sería Doctor Stone Doctor Ocelan Doctor Stone Ah ¿Cómo que sordo? Te quiero ¿Cómo que sordo? Te quiero pelado Te tapé la cerveza Aunque no lo notaste Aún me quiere No ha cambiado Ya Esta hueá es más básica Pero igual es buena De la nada Aparece como un Rayo verde Del cielo Y convierte Todos los hueá en piedra A todo el mundo Pasan como Cuatro mil años Y uno de los protagonistas Se despierta O sea Justo es Es como Estaba en el Balbán Colegio todavía Pero justo es el culiado Que investiga todo Es como científico Y el hueón Despierta Y se rompe El cascatón de piedra Y toda la hueá Y cachai Que no ha envejecido Pero encuentra Todas las personas Con vestidas en piedra Entonces busca un método Para Como O sea Empezó a investigar Porque el hueón Se despertó Primero Se le salió Toda la piedra Y toda la hueá Hasta que descubrió El método Y encontró A su mejor amigo Que también lo despertó Y con ellos Pensaban ellos Como recultivar La ciencia Y ser como Los líderes Del mundo Cachai Pero a través de la ciencia O al mismo ejemplo Pero ahí la hueá Se va desarrollando Porque el hueón De repente Despiertan a hueones Que no deberían Y cacharon Que en realidad Por 3000 años La unidad En realidad No murió Habían hueones vivos Y evolucionó Veanla ¿Cuántas Cuántas pilsen? ¿Auctor Stone? Yo creo que le doy Como 6 Y de repente igual Se pone pajera ¿Cuántos capítulos? Artos Artos ¿Te refieres a Como Naruto Que son como 5300? Como One Piece Que son como 3 millones No Son series cortas Como A24 Una hueá así Ah ya Son hueás que salieron Este año En la primera temporada Y se espera Para este año Que haya una segunda Perfecto Como Kimetsu no Yaiba Y el Demon Slayer Que tiene Segunda temporada Para este año Pero estamos esperando La película Que es la continuación De la primera temporada Que es la saga Del tren ¿Qué más tenemos acá? Quedamos Pero es para que Búsquenlo Bueno Dilo más lento Tengo un computador Ni siquiera Alcance a escribirlo ¿Cómo se llama la hueá? Júra ¿Kimitsu no Yaiba? ¿Cómo es? Kimetsu no Yaiba No Yaiba Perdón Kimetsu no Yaiba Ya bueno No estoy alargando mucho Ya dale Por último La mención honorosa Villan Saga Villan Saga Los Hapos también Le van a los vikingos Ah ya Ah sí Interesante Blatas Blatas Si vikingos le fue bien Dicen que Es que esta serie salió El año pasado Sí salió el año pasado Primera temporada Y terminó ahora Este año Hace poquito En realidad Y Y es buena Decían que ¿Cómo se llama? Era como el sucesor De Perse Ah Verse Sí Eso decía Pero En realidad La Verse La primera Es la buena No es buena Pero A muchos no les gustó Como las nuevas Los remakes Que hicieron Entonces Como que Quedó ahí No es la hueá Y A esta Como que le pintaban No mucho Apoyo Pero en realidad Salió a flote Y es buena Porque el contexto En que se pasa Más los personajes Son Históricos Entonces Igual Es buena La hueá Claro Estábamos hablando De un contexto Histórico Que los vikingos Tienen que juntarse Con personajes Históricos De esa época ¿Cachai? ¿Pero relaciona con Japón O a nivel mundial? No No son vikingos japoneses Son vikingos nórdicos ¿Vikingos vikingos? Los vikingos cochinos Cochinos Con piojos Y todas las hueás Ah ya Es coa Es coa Yo mismo Así que Es buena la serie Bueno Sí Tienen que verla Parte Con el asesinato De Thor El padre de Thorfin Muere asesinado A malos de unos Bandidos Y esto Bueno Lo descuartillicen Y toda la hueá Y el cabro Jura vengarse Del asesino Que más encima El asesino Se va con el asesino Del Y hay un código Entre los vikingos Que ellos Ellos pueden pedir Como un duelo ¿Cachai? Pero el problema Es que este hueón Siempre le pide Favor al hueón ¿Cachai? O sea Ya yo te doy el duelo Si me matáis A ese culiao O si me matáis Al jefe de esta hueá Ya Y cuando doy el duelo El Thorfin Siempre cae Como en la ira Y siempre le gana Pero el hueón Nunca lo mata Y en eso Se basa la historia Hasta que Va evolucionando Y conociendo personajes Ah y el Bueno no solo se centra él Porque También hay rey involucrados ¿Cachai? Hay un poquito De política Ahí también Así que Tienen que verla Hay que tasar Sí Eso sería mi resumen Me alegría un poco No voy a hablar más De esta hueá En el próximo capítulo Hablaré de lo que viene Este año Y ahora No te desagradece Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Yo no he tardado en nada Porque todavía no parto Nada Si vos viste 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 Marquinto Vamos con los videojuegos Al tiro A ver Yo voy a dar Una Sola recomendación Este año Se lanzan las nuevas Plataformas PlayStation 5 Xbox PPP PlayStation 5 Sí ¿Y qué disco usar? ¿Viene alguna revolución nueva? Se pega en la pared La hueá ¿O sigue utilizando El mismo CD? O sea No No es CD El Blu-ray Obviamente Es CD El Blu-ray Está en formato físico O sea No existe Una tecnología Que haya saltado todavía Sí O sea Google Stadia Ahora es una tecnología Que sacó Google El año pasado Que es Es juego en la nube Tú puedes jugar Con cualquier computador O con un Chromecast Contestado a internet Juegos de Específicamente Esa plataforma Google Stadia Ya no es necesario Comprar una consola No es necesario Comprar juegos físicos ¿Es como el Steam? Algo así Como Steam Pero más en Steam Necesita un computador ¿Ya? En este no Tú necesitas por ejemplo Un Chromecast No sé si conocéis El Chromecast No ¿Qué? Podéis jugar Desde el celular También Podéis jugar Desde el computador ¿No es lo mismo En el tipo de computador Que tengáis? Si es una mierda Como Windows 98 No O sea Bueno No te sé Un 886 ¿Puedo jugar con un Atari ¿Puedo jugar con un Atari? ¿800 ¿Quiénes? No O sea Bueno Pero Bueno La tecnología Esa Aparte Yo creo que está muy En pañal También está muy Nueva El juego El juego en la nube Y Google En este momento Está experimentando Por eso todavía No recomiendo mucho Aparte que El juego en la nube De Google Aún no está Masificado Es decir que Por ejemplo En Chile No tenemos Los mismos beneficios Los mismos juegos Las mismas cosas Que están en Estados Unidos Canadá España Inglaterra O en los países Obviamente Más desarrollados Tiro Tiro Tenemos servidores Penca No Tenemos Gente Penca Esa es la weá O las dos cosas Las dos cosas Que el wifi De acá no es tan No Claro No Pero Más que nada Lo voy a hacer En un juego En específico Porque como se vienen Las nuevas plataformas Ahora Este juego Es la primera parte De un juego Que va a salir Acompañando A la consola Que se va a lanzar A fin de año Creo que es la Extra Fan X Series El juego Se llama Hellblade Senua Sacrifice Se los recomiendo No sé si lo han Escuchado Alguna vez No Lo único De Hell Que he escuchado El Hellboy Hellboy No El Hellblade Yo Hell Kitchen Una serie también De cocina Con el Gordon Ramsay Este juego Que se lanzó En el 2017 Originalmente Se lanzó Para Windows Y Playstation 4 Me huele a sangre Más o menos Pero es un poco Más profundo Me huele a demonio Exactamente Es más o menos así Se lanzó En el 2017 Para Playstation 4 Para Windows Posteriormente Se lanzó Para Xbox One Y el año pasado Se lanzó Ya En su versión Para Nintendo 5 Es un juego Es un juego Realmente Profundo En historia Y trata de Una reina A una princesa Que es Una guerrera Una princesa Que se salva sola Una princesa Que se salva sola No me huele a decir No Está inspirado También En la mitología Nórdica Y tiene también Parte de Cultura Celta Ah bueno El juego No le voy a hacer Muchos puzzles Para que Igual La gente Que no lo ha jugado Lo vaya a jugar Se lo consiga Está disponible Ya en multiplataforma Sí En multiplataforma O sea PC Steam Más o menos Nivel de precio Cuánto es Cuántas lucitas Sí pues Platas Platas Sí pues mira Ahora si Los usuarios De Xbox One Tienen Game Pass Que es un servicio De suscripción anual Lo pueden descargar Grat En Switch O en Piratea Por ahí Un servidor No Nosotros no hacemos eso Pero donde no lo pueden piratear Corte Corte Esa no queda No imprime Donde no lo pueden piratear Donde no lo pueden piratear En CP Share No lo pueden piratear Nunca No En Radical Games No lo pueden bajar de ahí No No se meten nunca ahí No Nunca se meten ahí No Está lleno virus No No Caca Pichir No No Exactamente Es como Daré y Emul Lo que es que El juego Para no ser Gran spoiler Voy a hacer un resumen Super acotado Se trata de una Princesa Celta Pícta Que Dentro de la mitología nórdica Ella Pierde A su novio Y va al Helheim Ok Que es La mitología nórdica En infierno Ok A Que Por favor Revivan Lo interesante de la historia De esta mina Es que la mina Que borseo El pololo se va al infierno Porque era malo Era malo Era malo Y la buena No se lo que chucha Lo tiene de vuelta A la mina le gustan los buenos Era narco No se lo que chucha Que la mitología nórdica Es bien enredada Entonces Todos los buenos Como que primero van al infierno Y después suben Al cielo Entonces Es Porque Tienen redención en el infierno Exactamente Lo interesante del juego Es que la protagonista Sucede psicosis De hecho El juego Se hizo Basándose En Muchos estudios Con Psicólogos Psiquiatras Y también Con pacientes Que sufren de psicosis Me han sido muy loca La actualidad Por eso se murió el hueón La hueón Escucha voces A su vez Que Tiene por ejemplo Esas mismas voces Le dicen Hueá ¿Cachai? Vota prueba Hueón Vota prueba Yo les recomiendo Exactamente Vota rechazo Vota rechazo Vota rechazo José Antonio ¿Cachai? Yo les recomiendo Bueno El juego también Te recomienda Al principio Y te da una advertencia Que debes jugarlo Con audífonos Para disfrutar Todo La hueá inversiva Que tiene Sí Con psicólogo No También te va a dejar Medio piteado Pero bueno El juego Es Muy larraja Si bien la jugabilidad No es Una jugabilidad Como De mucha acción O de mucho puzzle Sí es una historia Bastante interesante Y gráficamente Es la de jugarlo En Playstation 4 En un buen PC O en Xbox One Podéis disfrutar De unos paisajes De unos gráficos Y de una historia También Es que está O sea Vaya a correr Harto Y vaya a buscar Harta hueá Sí Eso es Mira El juego en sí No es muy rápido ¿Ya? Porque el juego en sí Te trata de contar Una historia Más que De tratar De que tú Apretes botones A los locos ¿Ok? Entonces yo Los recomiendo Si juegan Este juego Primera vez Primero Jugarlo con un audífono Segundo Jugarlo a oscura Y tercero Disfrutar De la historia Y de los gráficos Como el Outcast Outlast Outlast No Vamos a hablar De Outlast En otro capítulo Cuarto Que no sea pirateado Exactamente Y nunca se metan A Radical Games A descargarse Jamás Pichipichipichipichipiva Viva viva No Así que Esa es mi recomendación Por ahora Después vamos a hablar De Outlast En otro capítulo Que el profesor Lo hizo Homearse En los pantalones En Puente Negro Me cagué de miedo Con ese juego No Que soy mamá Conchito También Lo jueguesa ¿Sí? Sí Pero con oscuro Y con el ruido Del río De fondo No creo No No Era para el demás Colón No más Pero Bueno juego Bueno Bueno Lo juegues de noche Ah ya ¿Con el lodo para acá? Sí Como se debe jugar Ah como se debe jugar Claro Así que Yo ahora Les vengo a hablar Les traigo Les traigo cáncer No no Les traigo Les traigo amor Les traigo amor y paz Les traigo una recomendación Espectacular Yo soy de los que Me gusta ver Harta serie Me gusta ver Harta película Soy No 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 Soy bien Sinéfilo Y ahora que estáis Sesantes Sinéfilo Necrófilo Tengo todo el tiempo El mundo Para ver Wea Sinéfilo Plataformas Total Yo tampoco Descargo nada En la nueva página De Pelispedia Que volvió Así que no Yo tampoco Descargo nada Ni veo nada No No se metan No No se metan Cacapichino En el chipideo Tampoco Ni tampoco Enchulo mi computador Con adblocker No Esas cosas no se hacen Para Para borrar Todas las publicidades Que hay Y yo tampoco Manejo linux Para no tener virus Entonces Ustedes cachan Entonces Y tampoco Después yo conecto El computador A la tele Y cosas así Cosas que no se deben hacer Pero bueno Lo que nos compete Hoy día yo traigo Una serie Que Es una miniserie Y más que una miniserie También es un documental O sea Pero la cagá La cagá La cagá Esta es arregle buena Está hablando Como el bumbo Fica esta güero No Está cagado Bambusica Mira Es una miniserie De tres putos capítulos Viste que hace mal Ser comunista Cuidado con la guagua Cuidado con la guagua La serie se llama Que es de Netflix Pero la pueden encontrar En cualquier otra parte Pero no la deben descargar Desde ahí Solo de Netflix Ajá No te metas Con los fucking gatos Y solo tres capítulos Solo tres fucking capítulos A ver Coloquímosla Dentro de un Contexto La serie parte Indicando que Los gatos son Los más amados De internet O sea No te puedes meter Con los gatos Los gatos son Son como el descanso Que tiene toda la gente Que ve un gatito Ah Qué lindo Gatito Cuchito 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 Y aunque sea una pelea De gatos La cuestión se extienda Ajá Entonces La gente ama a los gatos No sé por qué Los ama en internet No sé si yo Miau Sí, sí Estoy identico Como que gato Acepto todo menos gato Entonces Cuento corto Sin hacer spoiler Porque aquí Donde parte la serie Se ve un video En el cual Un personaje X Agarra a dos lindos gatitos A los cuales primero Le hace cariño Son gatitos chiquititos Los mete dentro De una bolsita Cierra la bolsita Agarra una aspiradora Vacuum Los gatitos Murió Adiós gatitos Que la fuerza La acompañe Fueron buenos Oye, buenas las aspiradoras No, no Si los gatitos mueren de asfixia Pero para chupar esa hueá Buenas las aspiradoras Estas clásicas bolsas Que uno tiene Para guardar Los cojines Las cubre camas Y que quedan muy aplastadas Porque sacan Todas las gatos No es para dar el dato Pero no hagan eso Con los gatos No, no No es para hacerlo Con los gatos Pero como mueren de asfixia No podrían haber quedado Al vacío No lo acordamos del refri Y después En 5 años más Los que sacan Uy, qué buena idea No, pero estos luego Lo hicieron así Entonces La gente obviamente Se empudició así Y demuestra la historia Primera de una mina Que había recién terminado Una relación Y la verdad Y la verdad Y la verdad Sea dicha Cómo mierda Esa mina tuvo una relación En el primer momento Bueno Chico Mira, cuando ves la serie Se van a dar cuenta Era muy fea No, la buena Era simpática No, ni siquiera simpática Si fuera simpática Por último ya Bacán Buena onda Tú nunca lográs Empatizar con ella Ni por la patria Ni por la patria Más encima Trabajas en una empresa Casino Monitoreando a la gente Que se trampa No Parte del sistema Bueno La cosa es que Esta loca va y dice Yo tengo que hacer algo Porque soy americana Y por lo tanto Debo Porque es que A los gatitos Y se metió a buscar Qué mierda Fue el que hizo el video Entonces empiezan Como ¿Cuál es detectiva Más segura? A ver ya ¿Qué es lo que te muestra El video? Te muestra que hay una cama Que hay un enchufe Una aspiradora Un aspirador a la escaleta Unos gatos Unos gatitos Y una persona Que los mete adentro Y el loco No muestra la cara Hasta como un cuarto De cara nomás Entonces Se empieza a juntar Con otra gente Que está igual de caga aquí Porque aquí estamos Con huevos O sea Para ponerte a buscar A un asesino de gato En internet Tiene que estar cagado Hay buenos Que se dedican A buscar series Para que veáis Incluso Hay buenos Que se ponen A buscar juegos Claro Y un guán Que hace top 10 De animes Que no conoce nadie No, son los peos No, pues ¿Qué querís que te busque? Ya veo Los supercampeones Igual buena serie A propósito Seguen el juego Los supercampeones Si lo caché Xbox One Si lo caché Se ve bueno De esa hueá Podrías hablar Un juego que nadie conoce Pero si hace la idea Que la gente Se la ha hecho Ya Entonces ¿Por qué lo defendía Él y a mí no? Porque tú diste una lista Como 10 hueás Pero es como 4 3 capítulos Cortita la serie No les voy a hacer Spoiler de lo que pasa después Pero ahí comienza Como la cacería Contaba toda la hueá Ya No, si Con cueva He contado Los 10 primeros minutos Entonces Se reúne gente Muy limitada En cuanto a Relaciones sociales Pero sí Con Pero con mucha Capacidad creativa No es Y con capacidades Detectivescas Para poder Tratar de pillar Al desgraciado Que mató a los gatitos ¿Qué es lo importante Que tiene esta serie? No vamos a hablar Ni de fotografía De ninguna sacuada Porque es un Puto documental Pero te dejan ascuas No podí O sea Termináis de ver El primer capítulo Y decís Y si los veis de noche Solo Está tan bien contado Está tan bien En mala historia Que tú te sentís Parte de ese grupo De fracasados De mierda Que está buscando El asesino gatito En el capítulo 2 La tensión Sube al máximo Porque parece Que encontraron Otro Parece que encuentran Otro Y está ahí como Y el capítulo 3 Te Vuela en la cabeza Bueno Son 3 horas Que no las vais a perder Perderte tu vida No te voy a decir Que son Que una serie Por ejemplo Como Breaking Bad Que tiene como 50 capítulos Que es maravillosa Pero son 50 horas No, estas son 3 puta horas Es Buenísima la serie Y el cierre O sea Como te la va contando Es tan ameno Es tan intenso Que incluso en el capítulo 3 Cuando tú pensás Ya que está todo listo Y estés ahí como Si fue No fue No fue No fue No sé Qué chucha decir Y Te salen con Con una ruptura Finales brutales Que tú quieras Así como Es un documental O lo intentaron hacer Como película Y después que lo analizáis bien Te di cuenta que sí Que era un documental Que está bien hecho Y tal cuestión El ritmo del documental Es el que lo lleva todo Y cabros Por favor Cabras Cabres No Cabres no existe Chúbalo Por favor No pierdan detalles Si van a mear Pausa en la hueá Si van a comer Pausa en la hueá Porque de verdad De los detalles Es que tú te vas sintiendo Como detective Entonces también Traté de De ir cachando la cuestión Ahora Si te ponía un poco más psycho Va a ir parando En la reproducción Y te metí al computador Y empecé a buscar Por internet Las hueás que dicen Esa hueá Así que es psycho Pero bueno Que es lo que no hiciste Después le dice Bueno Hay que estar muy soltero Para hacer esa hueá O sea Vale la pena Esas tres horas Sí totalmente No como en la hora y media Que perdieron Escuchando a esta hueá Claro No pero mira Si lo vemos De un punto de vista práctico No sería una hora y media perdida Porque hasta el final Se dan cuenta De que pueden ver Una serie que van a aprovechar Por lo tanto No fue perdida La autotología Bien Bien Y no tengo nada más Que decir por el momento Vean No te metas Con los fucking gatos Está en Netflix En el Netflix Gracias Y en su proveedor De piratería más cercano Cosas que no deben hacer Las recordamos No por favor Nosotros somos observantes Y garantes de la ley Por lo tanto Nunca Por favor Nunca bajar un programa Que se llama JDownloader Y que baja servidores De servidores Como Xilichel Mega Y cosas así Nunca Nunca hacer eso Su computador Yo no tengo Nunca descargar Grindel Si no eres gay Para comprar droga No Nunca jamás No No lo hagan Déjeselo a lo que hay Nomás Exacto Pero pelado Tú no consumís droga Ay ¿Por qué iris Lo tengo? Sos pedazos Oye Nos vamos despidiendo Cabro Para mí ha sido un gusto Ojalá que Toda la gente Discrute Lo que hemos hecho Hasta ahora Si Estaba entretenido Por lo menos Yo me di caleta Yo igual Y he tomado harto Vean Dragon Ball Subtitulado Pero El El momento Del 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 día ¿Cuál fue para ti El momento del día? De lo que estamos hablando Obviamente Del podcast Ah no Flight Flight Y la abuelita Y la abuelita Y la abuelita Y dar esa vieja Que no tiene remedio Para darle comer A ese conchis Como el resumen Del podcast Sería La abuelita Exactamente Si le tenemos que poner Nombre a este podcast ¿Cuál sería? Flight Y el Flight Se pensó Y se hizo Ya muchachos Totalmente agradecido Fanshop ¿Algunas palabras Finales? Gracias Cuanta elocuencia El buen expresivo Eso Gracias por escucharnos Donen plata Voy a dar mi cuenta Ruth No No Vean Dragon Ball Sustitulado Que sean hueones Por mi parte Despedir Y agradecer La escucha Que van a tener Cualquier cosa Que les guste Que no les guste Estamos abiertos A escucharlas Ahora que hagamos Cambio Otra huea Pero Hay que dejar Un mail Para que escriban Oye Es importante Si lo vamos a dejar En la descripción Lo vamos a ir dejando Dentro de la descripción Más adelante Vamos a tener Redes sociales Nosotros no seamos Sociales Y otra cosa Pero Pero las redes sociales Van a estar Si que no se recuerdan Si van a estar Activas Para que ahí Bueno de hecho Nos van a escuchar Para alguna de ellas Así que Para que nos puteen Para que nos feliciten No hagan reclamos Y todo eso No donen plata 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 Quiero plata Quiero plata Quiero plata Pero bueno es capitalista Hueón Si 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 Esa la idea No voy a hablar Hueás Gratis Si Pagar en internet Alguien tiene que pagar en internet Pues no la pagará el estado Uy Si nos vamos a la plaza Wifi También Si Ahí lo paga el estado Si Es jale Ya Eso es eso Vamos Vamos a hacer el podcast Al lado En metro Claro Y que lo quemen Justo al lado En vivo En vivo Vivo Nos vamos a despedir Y nos despedimos Lo más importante En la vida Y así era el empezano Bueno Ya chau Me voy Ya No vidrios Belbon Adios Yetsongai Chau 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 Gracias.